¡Suscríbete al canal! 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 No es por diferencia de goles Bueno, sería bastante lindo Además podés llegar a ver cuatro finales Como les decía Bueno, fue como aquella vez En primera, ¿no? Con Nacional y Defensor Por el tema de la Nual ¿Te acordás que había Bueno, también podés llegar a ver Por la Nual O por la Nual la decís Por goles Bueno, a estas dos preguntas Que se las vamos a replantear Le vamos a meter una presión bárbara Al presidente de la división Julio González Hay que ver qué pasa con la televisación Con todo lo que tiene que ver Esta última fecha Y con nosotros ¿Eh? No, puede haber alguna novedad Y bueno, nosotros también Estamos a la espera Creo es muy factible De que Vamos a ir al Parque Nassassi Vamos a ir al Parque Nassassi Sin Fernando Sinsolo Que baja ya confirmada Por un Por lesión Por un tirón de posteriores Es lo que ha dicho el médico En la llegada de Cerro Largo Pero bueno, no pasa nada Vamos a estar ahí Con un compañero también En las otras canchas Todavía no terminó el acceso Así que todavía no No entramos en la licencia Así que hay que seguir Todavía laburando Y va a haber novedades De la selección De la selección De la segunda vez nacional Sí, sí, obvio Obviamente Va a haber novedades Importantes de cara Al fin de semana Ya se la También se la vamos a dejar Para que O sea que Y para ir de la nota Con Julio González Sí, sí Bueno, siempre Siempre deja cosas Siempre deja cosas Y bueno La postura de la segunda vez nacional Con eso de los votos Que yo la otra vez hablaba De esa idea que había A ver qué pasó Si sigue en pie Si se vino la negativa de arriba Según lo que dicen La FIFA habría dado la negativa De esas posturas Que tuvo en los clubes Y como decíamos La divisional Pero bueno Mucho para hablar Decíamos también Que nos habían quedado Varias notas De la jornada de ayer Vamos a empezar a escuchar Alguna de ellas Que fue Obviamente Los festejos de juventud Ahí es donde estuvieron La mayoría de las notas Creo que Ramón Nos había quedado Álvaro Fuerte ¿No? Bueno, Carolina Fuerte no quedó Yamandú Costa Sebastián Britos Bueno Bueno, que es Yamandú Costa Y ahora Yo no estaría bueno Que me lo dijeran por él No me enojo Si me lo puede Claro, puede hablar Carolina también Tenemos a Diego García Yamandú Costa Y Sebastián Britos Perfecto Muy bien ¿Salió el aire eso? ¿O no? ¿Salió el aire lo que dijo Carolina? Ah, está, está Porque si no iba a repetir algo ¿Qué? Perfecto Para así escucha también la gente A Carolina Cepoli La productora Que siempre está del otro lado Y no puede No puede hablar Con un fin de semana Muy ajetreado Que tuvo Por actividades justamente De varias canchas Que tuvo que Estuar Concurriendo También con la actividad De juveniles Y todo Bueno Ahora sí Vamos a escuchar Las notas Escuchamos Primero al presidente Decíamos Juventud festejó Igual Merecidamente Sí, el ascenso está El campeonato fue buenísimo Fue buenísimo No se dio el resultado del título Pero bueno El principal objetivo Yo creo que era el ascenso Y no quiero ser duro Pero Me parece que El gustito El gustito dulce del ascenso La vuelta primera Pero el título Me parece que Estaba lindo Para que lo tuviera Estaba lindo Pero bueno No te vas a lamentar tampoco Cuando conseguiste El principal objetivo No, no Tampoco voy a decir Que fue una decepcionante Campaña de juventud Por eso Tenía ganas de decirlo Pero dije nada Después cómo vas a decir eso Si subió Cómo vas a decir eso Decepcionante Fue otra campaña De otros equipos Llamando un costa Primero escuchamos al presidente Después vamos a escuchar Al arquero Y después A Diego García Obviamente En una selección ideal Estos dos jugadores Están Porque han sido Fundamentales Como fue lo de Joaquín Ceballos En el final A puro gol Así que Llamando un costa El presidente Le decía a Carlos Rodríguez Finalizado el encuentro En el Parque Artigas El sábado pasado Esto Estamos escuchando más De lo que dejó Los festejos de juventud En la consagración Del ascenso Justamente De la vuelta primera Del equipo pedrense Haciendo muy bien Las cosas Justamente De De lo que tiene que ver Con Con la Con el descenso Con lo que fue La baja Ahí justamente Se dio Todo lo bueno De este equipo de juventud Mantener un poco La estructura Siempre No nos cansamos De decirlo Contratar al técnico Que conoce A los juveniles Desde su crecimiento Y todo Además Lo de Barofuerte Está prácticamente Confirmado Desde el año anterior Cuando ya descendieron Ya más o menos Que se sabía Cuáles eran los pasos A seguir Y que lo de Barofuerte Se confirmó En las últimas semanas De Roma al ascenso Si yo recuerdo Que cuando hablamos Con Yabandú Por el tema De De las tribunas Y de las tribunas Y de Justamente De la La inauguración De la tribuna Que fue el 23 de diciembre Ya hice Me recuerdo Que en una De las notas Que le hicimos Era al aire En exclusiva Nos contaba Que Álvaro Forti En ascenso Franco Domínguez Tiene un ascenso Con Villa Teresa Tiene ascenso Con Cerrito De la C a la B Y tiene Con el tanque Con el tanque Ascendió En el especial Estuvo Años anteriores A préstamo Agarrar 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 los minutos A Tacuarembó De la mano De Abaranto Abascal Que lo conocía De su pasaje Por juventud Con Jordano Y el Pato Ferreri Se podría decir Que fue el mejor jugador De Tacuarembó En esa temporada Y creo que Creo que no jugó Toda la temporada ¿No? Fue además No fue seis meses Que fue cuando Agarrar a Abascal Claro Ahí va Fueron los últimos seis meses Que cuando Tacuarembó Se salva En la permanencia En el fútbol De la segunda división profesional Tremenda campaña Que hizo Y bueno Ahí Estaba la duda Si hasta capaz Que podía volver A Tacuarembó De nuevo a préstamo Había alguna oferta Del exterior Pero bueno No se Me acuerdo Que en las notas Con Yamandú Costa No se veía Tanto como que Iba a volver A juventud Pero bueno Finalmente volvió Y fue de las figuras El salteño Diego García El mago Como dice usted El mago La magia Estuvo asegurada En las piedras De la mano De Diego García Que en algún partido En pocos partidos No fue La dependencia De juventud Porque dependía Como estaba Diego García Para ver si juventud Podía andar o no Se enchufaba Y de mitad de cancha Para arriba Empezaba a agarrar La manija Del equipo Y si no definía Era una asistencia Era una jugada Que armaba Hacía un buen tánden Ahí con Con el bala Damián González Por el otro lado Con Brian Acosta La subida De pintado Y bueno Después lo que Se entendió bien También con Ceballos Y con Diego González La verdad que fue Decíamos un jugador Fundamental Está en el podio Está en el podio De los tres mejores jugadores Del torneo Yo creo que Diego García Bruno Tellis Y el otro Podemos estar un poco En la discordia Pero esos dos Están seguros En un podio De los tres mejores jugadores Del torneo Diego García Hablaba con Carlos Rodríguez En el final Del partido Ahí en el Parque Artigas Como decíamos La gran figura Que tuvo Ahí en la cancha En este equipo De juventud De las piedras Luego de eso Nos vamos a ir al corte Ramón Y a la vuelta Vamos a venir Con Julio González Para hablar Para actualizar Todo el fútbol De la segunda B nacional Hasta las 17 Más de rumbo Al ascenso Acá en la 1410